Y bueno, bueno amigos, hablemos de Aleni Vargas, futbolista que está haciendo goles en la MLS Futbolista que con apenas 20 años ya está dando que hablar para el fútbol catracho Y bueno, la verdad que me alegra mucho que un joven de 20 años pues esté teniendo bastantes minutos en la Major League Soccer Ya que pues es bastante complicado que un joven de 20 años juegue en el primer equipo en los Estados Unidos Hoy en día es bastante complicado para el fútbol catracho Imagínense David Ruiz, Aleni Vargas, son de los pocos futbolistas actuales que tienen 20 años y que están jugando pues en la MLS Son muy pocos la verdad los que tienen estas oportunidades y estos jugadores pues las están aprovechando Ahora, Aleni Vargas ha dado sus pequeñas declaraciones a Daro Deportivo 10 y es que ha opinado sobre la selección nacional Y cuál es su futuro pues en la selección de Honduras Pues Aleni Vargas amigos ha respondido y dice que pues él se ve en la selección nacional siendo un jugador indiscutible para la selección de Honduras Aportando, siendo titular indiscutible con la H y demostrando su capacidad en la selección Es un delantero joven amigos que le falta mucho por mejorar pero que tiene muchísima hambre Y no me extrañaría que en cualquier momento Reinaldo Rueda le diera la oportunidad para ver de qué está hecho Aleni Vargas Ahora, me recuerda mucho a la carrera de la Pantera Ellis lo de Aleni Vargas Porque Ellis se fue demasiado joven al extranjero Se fue demasiado joven, creo que a los 21 años la Pantera pues se fue a la MLS 22 años Después de eso pues a la Pantera le vino muchas oportunidades Pero se quedó en el Houston por 4 años, 5 años si no me equivoco Después dio el salto europeo, estuvo por 3 años en Europa 4 años va, este es su cuarto año en Europa Y la verdad que pues me recuerda mucho a la carrera de la Pantera Ellis Aleni Vargas tiene mucho por delante, muchas cosas por mejorar, muchas cosas por madurar Pero al simplemente el hecho de que el equipo del Sporting de Kansas City Le esté dando la oportunidad para que el futbolista se pueda desarrollar Para que el futbolista pueda jugar, para que el futbolista pueda sumar minutos Con 20 años no deja pensando que Aleni Vargas se va a convertir en un futbolista importante para la selección de Honduras Y esto me alegra mucho porque sabemos que la selección de Honduras pues va a competir en la eliminatoria Y creo que no nos hace mucha falta tener más jugadores Más jugadores en la delantena, más jugadores en la defensa Y este pues probablemente pueda sumar mucho a la selección de Honduras Así que bueno, déjenme ustedes en los comentarios amigos ¿Dónde ven a ustedes a Aleni Vargas si realmente lo ven en la selección? ¿No lo ven en la selección? ¿Dónde lo ven ustedes? ¿En qué momento pues mirarían a Aleni Vargas si dando el salto europeo? Si quedándose en la MLS siendo el mejor O pues siendo titular con la selección Catracha Quiero que ustedes me dejen en los comentarios Lo que ustedes opinan correspondiente a la carrera que actualmente tiene Aleni Vargas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!